Música Aquí veo algo que me preocupa, mire. Aquí, este muro tiene que descansar en una zapata. Si este es el muro, este muro se debe de apoyar en una piedra que va a ser 20 centímetros más ancha. ¿Se acordó cómo lo expliqué? Entonces cuando yo busco la piedra, allá abajo, la zapata no la veo. Porque si este es el muro de ahí a ahí, y eso que está ahí, si yo cojo un palo de esto, yo le voy a dar. Eso que está ahí, eso. No hay zapata. Entonces, ellos, mire, lo estoy filmando yo. Eso, donde se debe de apoyar eso, ese muro que está ahí, es en algo. Posiblemente, él hizo una viga de amarre, y la amarró, y la sustuvo así. Pero eso, no debió ser. ¿Ok? Eso no debió ser. Debió estar una zapata en breta. Entonces, eso es lo único que veo. Ahora, hay que ver cómo fue que él lo resolvió. Porque por lo que da esa esquina, tiene que tener todos los muros de apoyo. Solo tienen que descansar en una zapata, que apoya el suelo. Entonces, ese zapato te la vio. Ahí está va. Pero, por lo que veo, Pedro, no quiero decir que toda la casa tenga situación. ¿Entendió? Quizá él aquí, hay que ver qué fue lo que hizo. Que la amarró por abajo, no sé cómo fue que lo hizo. Porque yo veo que tiene una columna aquí, tiene una columna por allí. Hay que ver si la amarró igual que esta que está aquí. Mire, ¿qué yo les recomendaría, Pedro? Si la estructura fuera mía. Dos cosas. Termine la casa. Póngale su piso, póngale su bañete. Cambie de personal. ¿Entendió? Sáquese de la cabeza, a partir de este momento, que lo engañaron. Que no lo engañaron. No le pusieron elementos estructurales de menos. No le pusieron cosas de menos, que donde la gente se roba el dinero. Pusieron de más. Termine la casa. Si quiere hacer otro piso arriba, lo puede hacer. ¿Ok? Ahora, yo no lo hiciera. ¿Me entendió? Yo no gastaría en seguir agrandando la casa. Vamos al principio, Pedro. Sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó fue algo muy simple. Cuando comenzaron a hacer la casa, ¿verdad? Cuando el terreno estaba vacío, Pedro. Cuando no había nada. Sí. Comenzaron a hacer esto, por lo que entiendo, sin plano, ¿verdad? Hay un plano aquí. ¿Un plano estructural? Hay un plano aquí. Déjeme verlo. Ese plano que tiene, al igual que estos otros que están aquí, son planos, Pedro, que no tienen medidas. Son planos que realmente no están al 100%. Lo que pasa es que, como Pedro no es arquitecto, ni es ingeniero, lo ve y me dice, tonto, ahí están los planos. Eso es lo que pasa. Pero eso es porque, ahora le voy a explicar por qué. Cuando, mire Pedro, cuando yo voy a hacer, cuando se va a hacer esta construcción, porque los planos estén así, no significa que la conducción esté mala. Ya les voy a explicar. Ok, para que no lo malinterprete. ¿No te vas a dar la cabeza por tu misma voz? ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una casa, Pedro. Un plano, para hacer un techo, supongamos que vamos a hacer una casa con cuatro columnas, Pedro. Yo les voy a ayudar. Estructuralmente, una casa es así. Un techo. Estamos ahora parados. Ese es un techo de una casa. Supongamos que estos somos ustedes y yo que estamos aquí parados. Cuando se va a hacer un plano de una casa, ese plano va a tener una cantidad, Pedro, aquí, de acero. Esa cantidad de acero, que es la que usted dice, la separación de un acero y otro, y el tipo de acero, lo especifica un ingeniero estructuralista. Es el que dice que en función al tamaño de la estructura, al ancho y a la profundidad, y al nivel de carga que vamos a tener aquí, pues la cantidad de acero y la separación que está ahí. Y eso es lo que hace que esa estructura funcione. Cuando en el plano, el ingeniero estructuralista no pone eso, lo que me están diciendo es que aquí la pusieron al más o menos. Y en el más o menos, puede ser inclusive que hayan puesto de más, que eso a favor suyo. Lo que quiero dejarle dicho con esto, que por lo que veo, se trabajó sin un plano estructural, y cuando se trabaja sin un plano estructural, lo que pasa es que a veces, no lo puedo decir, por miedo, le ponen acero de más. De más. Entonces, al ponerle acero de más, lo que hace es que la obra sale un poquito más cara, pero a la misma vez está más reforzada. Ahora, lo más reforzado no significa que sea mejor. Y esa columna, vamos a ver aquí la columna. Vamos a hacer un análisis aquí. Si es de más, no está mal. Si yo voy a... Si está de más, no está mal. No, 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 más gasto, pero no está mal. No se va a caer, Pedro, para que me entiendas. Ok, no, no, yo entiendo, pero no está de más, no está de más, no hay problema. Claro, porque yo me di cuenta, fíjese. Cuando yo veo estas tres columnas, Pedro, una, dos y tres, hay una que está de más. Esta columna está de más, porque en esta separación, y con ese apoyo, que también es un vaciado, no había necesidad de poner la columna. Eso está de más. Entonces, cuando yo veo esas cosas, Pedro, es importante verlo, porque eso es lo que me comienza a decir a mí, que aquí no hicieron un plano tutorial, y por miedo a que no se caiga, pusieron una columna de más. Por eso, entre esta, esa, está de más. Esa va por el bolsillo. ¿Esa la va a pegar? Esa no está haciendo nada. Exactamente. Este lintel aquí, él lo gastó de más. Hay que... Le cortó más. Un lintel, una viga de amarre. Ok, ok. Una viga de amarre que me está... Vamos a verlo así, Pedro. Aprovechar. Él está haciendo una viga de amarre. ¿Pero cuánta tiene? Claro. Él está haciendo... Él dice que se aguanta a estar en el barrio. Claro. Dice, dice. Porque él está haciendo una viga de amarre, a una altura, Pedro, que pudo ser aquí arriba, en el lintero, no aquí. Una viga de amarre la podemos llevar cada dos metros, dos metros y medio, ¿entendió? Pero no aquí. Al es amarrar en el centro, como amarró allí, y amarró aquí. Sí, sí, sí. Porque no tenía un plano estructural, lo que está haciendo es gastando de amarre. Yo voy a hacer estas cosas. Estas cosas. Estas cosas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que yo estoy contratando a... Pedro, es mi cliente. Yo estoy contratando para que me haga una casa, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, pero me están entregando una de 160. ¿Cómo yo me di cuenta si está bien o mal? Y es que en el plano tienen que estar especificadas las medidas de cara a cosa que está aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Que era de 160,1,2,2,2,2... Entonces, ¿qué pasa? Si en el plano, o estaba mal el plano, o estaba mal lo que ha concibido en la casa. Pero si agrandan la casa, va a agrandar el precio. ¿Qué creo que fue lo que pasó? Eso me lo que yo voy a mirar también. ¿Qué creo que fue lo que pasó? Él me dijo a mí, eso me lo que amantó. ¿Qué pasó aquí? O sea, si yo voy a lanzar una escalera, y yo tengo aquí una columna, y tengo ya abajo otra, y tengo una gancho aquí, y una gancho aquí. Esa columna, ahí, ¿qué busca ahí? ¿Dónde? Si la vida ha estructurado bien, aquí, en el diseño del plano, todo ese acero, se lo economiza. ¿Eso es lo que está pasando aquí? Esta misma columna que está aquí. Y yo creo que aquí hay una columna que hay, que hay una espacita de la ganchina. Esta columna, también está de más. ¿Cuál? Esa. Pensé que no se le faltaba. No, ¿por qué, Pedro? Porque esto es un espacio que está hecho para dos vehículos. Así es. Dos vehículos, la medida que va a ver Pedro, yo cogerla, si yo mido el asiento de ahí, mido el asiento de ahí, ¿verdad? Ahí dice que son dos ochenta y cuatro. Si yo mido, de aquí a allá, completito, yo pude haber metido aquí, ¿lo ves la acera ahí? Aquí tiene cinco y nueve y cinco. Yo pude haber metido el mismo tema, en cuatro y nueve o en cinco metros, dos vehículos. Y al meter un metro menos, no tiene que poner esa columna, porque hace una viga aquí, que lo aguanta, normal, porque es lo que tiene en un piso. Esa viga está bien. El tema es que como no tienen un plan estructural, no hicieron un geotécnico, esa como la condujeron, la apagaron, que ahora está más fuerte, sí, la casa está mucho más fuerte, pero metieron a hacer lo demás. Por eso le digo que no se va a caer. Esto que está aquí, son estructuras que están amarrando la casa, al igual que esta. La separación de esta viga de amastre y de esa viga de amastre es por debajo de dos metros. Está muy amarrada. Inclusive, yo le puedo decir que esta viga de amastre la había llevado a dos metros y no había necesidad tampoco de hacerla, sino que amarran abajo y amarran arriba. Esta viga está de amastre. Se acabó, porque seguro la amarró abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mentió a hacer lo demás? ¿Mentió cemento de amastre? Sí, pero entonces es por eso. Si hubieran hecho el plano estructural, si hubieran hecho las medidas correctas, si ahora es un billete. Antes de yo comenzar hacer toda esta columna y toda esta cosa, pero esta columna, porque mire qué pasa ahora. Esa está mal. Esta columna está mal. Si la hubiéramos visto aquí, yo digo, no me pongan una columna en el centro. Esta que están poniendo aquí, no la pongan. Yo la borro en papel, no me corto nada. Pero hacer aquí, ¿para poder tomarla? Ya no se puede tomar. Inclusive, ya está hecha. Lo bueno es que la casa por eso no se va a caer, pero sigue a estar mal. Van a dormir. ¿Me entendió? Pero no se va a caer. ¿En cómo van a entrar? No, ellos van a entrar, lo que pasa es que tienen medidas de más. Ellos van a entrar normal porque tienen 3 metros. El ancho del parqueo tiene 3 metros, pero pudo haber tenido 2.50. Esa está de más. Miren el tamaño de esa columna para aguantar una escalera. Esa es la lista. Ya viendo que había una estructura aquí, que la escalera en sí se aguanta de aquí, de arriba y de aquí abajo. Esa. Claro, pero los pajas tienen que tener una conformación del acero, ¿verdad? Diferente a las que hicieron porque lo hicieron así, más o menos, con el dedo. Esto fue, esto fue como, como la palabra, como si un planificacion, no si un estrategia, pero no. porque... Si un plan, un plano claro. ¿Cómo funciona esta estructura que está aquí? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo es que uno entiende eso? Cuando yo tengo un... Esto es una estructura, pero es así como esta. Y supongamos que esa estructura está aguantada, como yo le decía, por columna. Si le estructura aguantara a carro, si esto no fue una casa, fue un parqueo, ¿qué quiere decir eso? Ah, que va a tener más peso, más toneladas, y si tiene más toneladas, tiene que haber más esfuerzo abajo. Pero si la estructura no va a aguantar a carro, aguantar a gente con muebles que son la carga de vida, quizás necesita menos. Entonces, como la composición es de una casa que va a ser de uno, de dos niveles, la cantidad de acero que están poniendo ahí es a según. Lo que pasa es que esa cantidad de acero que están poniendo ahí, él no la calculó, posiblemente, no lo sé aún. Pero con lo que veo, no la calculó porque no hay un plano estructural y como no la calculó, él cogió una parecida que había visto por ahí y la separación la hizo de esas que son más o menos de 20 centímetros. ¿Me entendió? Pero quizás en esa separación que va en X&Y, estoy casi seguro que le puso de más. Porque por miedo a que no se caiga, pues entonces él me dio a hacerlo de más. Esa es luchísima. No, porque esto es chiquito. Esa, cada vez que, miren, cuando yo miro el espacio de esa pared alta y el espacio que tengo es por debajo de cinco metros, pues esa losa no va tan forzada. Vamos a medir, vamos a coger la hace. ¿Verdad? Y vamos a medir. La casa, la casa dice que tiene 21. Ahí. Dice. ¿Cuánto dice? 4,25. 4,25. ¿Cuánto fue que yo le dije? 5,5. Está bien. Está bien. Porque él está apoyando en él. Si al contrario de esa losa, cuando vemos el grosor de la losa, está por encima de los 12 centímetros, por lo que veo estoy seguro que sí. Porque ya está dando indicios de que él no sabe estructuralmente cómo calcular. Pero el problema me pone columna de más, me pone viga de más de más, me pone acero de más, porque es lo que tiene. Él prefiere agatar más y no pasa un problema. ¿Entiendes? Agatar menos. El que sabe, sabe. De verdad. Hace la casa con mucho menos material y no se va a caer. Estructuralmente es rica porque está basado en un programa, en un cálculo matemático que es físico, que me dice la cantidad de acero, la cantidad de hormigón, las medidas exactas. Eso es lo que pasa. Eso es sencillamente lo que pasa. Mire, por ejemplo, yo me doy cuenta. Cuando yo cojo esta pared, pero, y la miro. ¿Verdad? ¿Cuánto dice ahí? 5.3 5.31 5.31, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Cómo yo me di cuenta que no hay un plano? Si yo voy a hacer una sala, Eso fue como algo como... Es más o menos. Si yo voy a hacer una sala, yo nunca le voy a poner 5.31. Es que es una sala, yo no tengo uno. Pero, ¿por qué, Calderón, usted me dice que no le va a poner 5.31? Supongamos, vamos a llevarlo, supongamos que esté la sala. La medida que yo voy a tratar de poner siempre va a ser un múltiplo de 20. Porque cuando le ponga los mosaicos a la sala, yo necesito que si pongo mosaico de 40 o de 60, me haga múltiplo y el último mosaico me caiga entero. pero aquí van a poner los mosaicos de la sala, el piso y los últimos no van a caer entero, van a tener que cortarlo. Entonces, por yo cortar el mosaico, tengo que pagar el mosaico completo, pagar cortarlo y pagar botarlo. Por eso me di cuenta que en la inocencia, Pedro, más trabajo también, más gasto y más. Pero, pero para él. Ese dintel que usted ve ahí, lo voy a poner con el láser para que lo entienda. Este dintel que está aquí, esa altura que está aquí, debió de estar una altura más bajita. Si él la güey ha puesto más bajita, la cantidad de acero que puso, esta altura debía estar a dos días más o menos por ahí. Está muy alta. Entonces, este dintel quizá, con menos volumen de concreto, va a hacer trabajo de ahí hasta ahí. Ese dintel lo que debió pasar de aquí a aquí son 10 centímetros, le dio casi 20. Y ese dintel debió de llegar como hasta aquí y él le tiró entero lo vacío completo. Lo mismo que esto, debió de llegar hasta ahí lo vacío completo. Está súper alto. Y así lo ven viendo aquella columna además se ve. Entonces, eso es lo que pasa. Esta viga de la madre, por ejemplo, yo llevo aquí no debió de estar ahí. Aquí no se ve. Entonces, ahí yo voy viendo qué es lo que está por inocencia, por desconocimiento, reforzando de mala otra cuestión. Los hijos. Las zapatas que yo traba, de ese pie, de ancho, yo la veía así. De ese pie, como ahí. Así, vea. Entonces, yo lo voy a aplicar como para que usted vea. Yo la veía así, más o menos, ancha. ¿Cómo es una zapata? Vamos a moverlo, porque vamos a llevarlo. Vamos a ver acá. Cuando yo voy a hacer una zapata de esto, de un muro, vamos a un murito de eso. Un murito, Pedro, el sencillo de eso. Este es el muro de nosotros, Pedro, que va así, ¿verdad? Ese muro, va a descansar, va a descansar en una zapata, que va a ser algo, Pedro, como que así. Una piedra, ¿verdad? Donde el peso de este muro descansa aquí. Normalmente, si ese muro tiene 20 centímetros, estructuralita, para una casa normal como esta, segurito, que le va a dar aquí 20 centímetros más y 20 centímetros más. O sea, que este muro, que aquí tiene 20 centímetros, él, por estándar, cada caso tiene su punto, pero en este caso específico, esa zapata lo que va a tener son 60. No es más de ahí. Si el pie está donde usted me piso ahora mismo, le digo de más. Porque por el miedo, él no va a saber que son 60. Por el miedo, le va a decir, déjame darle yo entonces 10 centímetros más y 10 centímetros más. Entonces 10 centímetros más que lo que está aquí agrandando material, claro que hacen que la caja sea mucho más fuerte, pero innecesariamente, ya todo es el miedo lo que se lo da, o la inocencia, que es lo que pasó aquí. Por eso es que es muy repetitivo el mismo caso, porque no hicieron un plano cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!